Real man shoots PG AR-15 Hola amigos este es Cristian con Ashurama Hoy día vamos a hablar de los ballpaps, quería hacer un video para explicar algo rápidamente las diferencias con un rifle convencional son son pocas pero muy bien definidas lo principal es que un ballpap en la empuñadura se encuentra al frente de donde inserta al cargador o sea aunque parezca que el cañón empieza por aquí en el arma en realidad comienza desde aquí esto te da un un tamaño del cañón normal pero un rifle más compacto por este razón y motivo muchos ejércitos de algunos países han adquirido este sistema el sistema del ballpap al mantener tu tamaño del cañón estándar puedes hacer disparos a mayor distancia y obviamente tener mayor efectividad si quieres tener un rifle de ese tamaño por ejemplo un AR-15 tienes que acortar el cañón al acortar el cañón tus disparos a mayor distancia la puntería van a estar afectados la puntería no va a estar del todo ahí no es porque el rifle sea malo o nada que ver con eso es solo lo que las balísticas mientras más corto tengas el cañón las balísticas y la puntería van a ser menos la menor velocidad también para la munición que está saliendo el rifle no va a ir a su máxima capacidad otra de las cosas que me gusta de un ballpap es que le puedes añadir un supresor y de igual manera mantener el lo comparto de rifle eso lo hace bastante maniobrable como dije en lugares pequeños puede disparar desde dentro de un carro hacia afuera por la ventana sin ningún problema y como dije en situaciones urbanas y de puerta a puerta el rifle está bien pegado a tu cuerpo como ven desde donde mi mano está en el guardamano el cañón sobresale solo un poco entonces todo el sistema es muy apegado a tu cuerpo bueno amigos espero les haya gustado este video solo quería explicar un poco rápidamente que es un ballpap si les gustó el video denle like cualquier comentario sugerencia o crítica pueden hacerla en la sección de comentarios abajo del video les agradecería mucho si no se han suscrito que se suscriban eso definitivamente ayuda a hacer crecer el canal y hacer seguir a seguir haciendo videos para ustedes este es Aishuramo amigos y pues será hasta la próxima que tengan buen día adiós chau